Hola, hoy comenzamos con una serie de escritoras áfricas, fundamentalmente poetas, es decir, poetas mujeres a las que les gustaban las mujeres, da igual que fuesen polleras, da igual que fuesen bees, da igual que fuesen pans, son mujeres a las que les gustaban las mujeres. Vamos a traer, por supuesto, autoras como Sarfo, Sor Juana Inés de la Cruz, Emily Dickinson, vamos a traer a personas del círculo de Brunsbury, como Virginia Woolf, como Vita Sackville, Catherine Mansfield, no sé qué traeré de Catherine Mansfield, pero algo traeré. También vamos a meter al círculo de las francesas, que sería gente como Nazar y Clifford Barney, que es de Estados Unidos, pero fue a París. Vamos a meter todos los salseos ahí, porque en esos dos círculos hay muchísimos salseos, muy interesantes todos. También vamos a meter cuando haya historias dramáticas, pero sobre todo vamos a leer, que eso es lo importante. Y bueno, también vamos a traer autoras españolas, como podría ser nuestra todopoderosa Carmen Conde, y también autoras que merecen más reconocimiento, como Lucia Sánchez Sarnil, o Elizabeth Mulder de Downer, ya esta autora la verdad es que no la conocía, pero la vi hace poco y dije, tengo que leerla. Por supuesto, también a Gloria Fuertes. También vamos a traer a autoras que serían más del círculo de Hilda Doolittle, también la amante de Hilda Doolittle, que es Fryer, también a, ¿cómo se llama esta? Edna St. Vincent Milley, y yo que sé, a gente como Bisop, etc. Ya cuando ya empezamos a avanzar un poco más hacia mediados del siglo XX, ya ahí no sé hasta qué punto voy a traerlas o no. Me apetece, sobre todo, tratar a las mujeres del pasado, y cuando, por ejemplo, tomamos a personas como Adrienne Rich, ya estamos un poco ya metidos en el siglo XX más tardío. Pero si me da por traer a Adrienne Rich, pues también traeré, yo que sé, a Diana Velesi, también traeré a, ¿cómo se llama esta poeta? A Reina Barrera López, y cosas como esa, ¿no? Ya iremos viendo. Realmente en el siglo, ya cuando nos vamos aproximando hacia el siglo XXI, toda esta poesía se empieza a mezclar, al menos en España, en un sentido de que ya no se encuentra esa especie de etiqueta, de categoría, ¿no? Sino que lees un libro y te encuentras, ah, mira, me he encontrado con esta autora que de repente, pues en el que sale una relación lésbica, ¿no? Y eso realmente también es muy bonito y muy chulo. Y hoy vamos a comenzar con un maravilloso fragmento. Perdón, no sé qué me pasa. Supongo que es que acabo de comer. Vamos a traer un maravilloso fragmento de Virginia Woolf. Vamos a traer más a Virginia Woolf, pero vamos a comenzar como es la introducción. Y de hecho, me leí hace poco el libro, me lo releí el libro, y vi hace poco un anuncio de justamente una frase que me mató, porque cuando me lo estaba releyendo, que era la frase de... ¿Cómo es? A Chloe le gustaba Olivia, ¿no? Entonces hay un libro que han hecho, una editorial, no sé si es Sabina o Torregozas, cogiendo esa frase para recuperar voces poéticas y sóficas. Y bueno, no sé si ha sido la publicidad que me ha saltado en la cara, o el libro, en fin, el cúmulo de cosas que me ha hecho decir que vamos a empezar con este fragmento de Virginia Woolf, en la que ella también de repente se encuentra ahí con una situación en la que, sin ser previsible, de repente entra un momento lésbico en el libro que está leyendo. Así que nada, voy a leer, no voy a leer todo el capítulo, sino que voy a empezar directamente desde el párrafo. Está hablando de una autora que se llama Mary Carmichael, o como se diga. Y vale, pues vamos allá. Estoy casi segura, me dije, de que Mary Carmichael nos está tendiendo una trampa. Porque me siento como en una montaña rusa, cuando la cabina, en vez de hundirse como una ha sido llevada a esperar, mira de nuevo hacia arriba. Mary está alterando la secuencia esperada. Primero quebró la frase, ahora quiebra la secuencia. Muy bien, tiene todo el derecho de hacer las dos cosas, si no las hace por el gusto de romper, sino por el gusto de crear. ¿De cuál de las dos se trata? No podré estar segura hasta que se enfrente con una situación. Le daré toda la libertad, dije, de elegir la situación. Que la fabrique de hojalata o de cacharros viejos, si quiere. Pero me tiene que convencer de que ella cree que es una situación. Y cuando lo haya fabricado, tiene que afrontarla. Tiene que dar el salto. Y decidida a cumplir con ella mi deber de lectora, si ella cumplía conmigo su deber de escritora, volví a la página y leí. Lamento interrumpir tan bruscamente. ¿Hay algún hombre en la sala? ¿Me prometéis que no está escondida detrás de aquella cortina roja la silueta del señor Charles Byron? Somos todas mujeres, ¿me lo aseguráis? Entonces, puedo deciros que las siguientes palabras que leí fueron estas. A Chloe le gustaba Olivia. No os asustéis. No os ruboricéis. Admitamos, en la intimidad de nuestra compañía, que a veces estas cosas ocurren. A veces, a las mujeres les gustan las mujeres. A Chloe le gustaba Olivia, leí, y entonces caí en la cuenta del enorme cambio que ahí había. A Chloe le gustaba Olivia, quizá por primera vez en la literatura. A Cleopatra no le gustaba Octavia. ¿Y de qué manera se habría transformado a Antonio y Cleopatra si le hubiese gustado? Tal y como está, pensé, dejando, me temo que mi mente se desviara un poco de la aventura de la vida. Todo el asunto se simplifica, se vuelve convencional. Me atrevería a decir hasta el absurdo. El único sentimiento de Cleopatra hacia Octavia es el de celos. ¿Es más alta que yo? ¿Cómo se peina? Tal vez la obra no requería más. Pero qué interesante habría sido si la relación entre las dos mujeres hubiese sido más compleja. Todas estas relaciones entre mujeres, pensé, recordando rápidamente la espléndida galería de mujeres de ficción, son demasiado simples. Se ha dejado tanto fuera sin probar. Y traté de recordar algún caso en mis lecturas en el que dos mujeres estuvieran representadas como amigas. Se hace el intento en The Ann of the Crossways. Son, por supuesto, confidentes en Racine y en las tragedias griegas. Estas son, de vez en cuando, madres e hijas, pero casi, sin excepción, se las muestra en su relación con hombres. Resultaba extraño pensar que, hasta la época de Jane Austen, todas las grandes mujeres novelescas habían sido no solo vistas por el otro sexo, sino vistas únicamente en relación con el otro sexo. Y qué parte más pequeña de la vida de una mujer es esta. Y qué poco pude saber incluso de esa un hombre que la observa a través de las lentes negras o rosadas que el sexo le pone encima de la nariz. Además, proseguí volviendo a mirar la página. Empieza a resultar evidente que las mujeres, como los hombres, tienen intereses más allá de los intereses pereznes de lo doméstico. A Chloe le gustaba Olivia. Compartían un laboratorio, leí. Y descubrí que estas dos jóvenes se dedicaban a triturar hígado, que es, al parecer, una cura de la anemia perniciosa. A pesar de que una de ellas estaba casada y tenía, creo que hago bien en decirlo, dos criaturas. Pero todo esto ha habido, naturalmente, que excluirlo. Y, así, el espléndido retrato de la mujer novelesca es demasiado simple y demasiado monótono. Pero si a Chloe le gustaba Olivia y comparten un laboratorio, lo cual por sí solo hará su amistad más variada y duradera porque será menos personal, si Mary Carmichael sabe escribir, y yo estaba empezando a disfrutar de cierta cualidad en su estilo, si ella tiene un cuarto propio de lo que no estoy muy segura, si cuenta con quinientas libras al año suyas, lo cual está por demostrar, entonces pienso que ha ocurrido algo de gran importancia. Porque si a Chloe le gusta Olivia y Mary Carmichael sabe expresarlo, ella prenderá una antorcha en esa vasta estancia en la que nunca ha estado nadie. Está toda a media luz y con sombras profundas, como esas cavernas sinuosas en las que una entra con un candil, escrutando en todas las direcciones sin saber dónde pisa. Y me puse a leer el libro otra vez, y leí que Chloe observaba a Olivia colocando un tarro en una balda, y le decía que era hora de irse a casa a estar con sus criaturas. Esta es una escena que no ha sido vista desde el principio del mundo, exclamé. Y también yo observé con mucha curiosidad. Porque quería ver cómo se las arreglaba a Mary Carmichael para captar esos gestos nunca registrados, esas palabras no dichas o dichas a medias, que se forman no más palpables que las sombras de la polilla en el techo, cuando las mujeres están solas, no alumbradas por la luz caprichosa y coloreada del otro sexo. Para conseguirlo, dije, mientras seguía leyendo, tendrá que contener la respiración, porque las mujeres desconfían tanto de cualquier interés que no tenga detrás un motivo evidente, están tan tremendamente habituadas a ocultar y a disimular, que se esfuman ante el parpadeo de un ojo vuelto inquisitadamente hacia ellas. La única manera que tienes de hacerlo, pensé dirigiéndome a Mary Carmichael como si estuviera allí, sería hablar de otra cosa, mirando fijamente por la ventana, y así anotar, no con cuaderno y lápiz, sino en la más breve de las escenografías, con palabras que apenas han sido todavía vocalizadas, lo que sucede cuando Olivia, un organismo que ha estado bajo la sombra de la piedra durante todos estos millones de años, siente caer sobre ella la luz y ve venir hacia ella un trozo de manjar raro, el conocimiento, la aventura, el arte. Y alarga la mano, pensé, volviendo a apartar la vista de la página, y tiene que inventar una combinación de sus recursos, tal altos y desarrollados para otros fines, enteramente nueva, capaz de absorber lo nuevo en lo antiguo, sin turbar el equilibrio, infinitamente intrincado y primoroso del conjunto. Gracias por ver el video. Gracias.